Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chema Frausto y este es mi canal de audio, producción, mezcla y mastering y diversos temas más de audio. En esta ocasión vamos a hablar de las voces de fondo, las cuales si tú eres una persona que se dedica a grabar voces y utiliza estas, te voy a mostrar cómo mezclarlas, qué criterio tomar y una cadena guía la cual puedes añadir o quitar cosas para tu gusto. En este caso entonces, si realmente te interesa, quédate en este video y pasemos a pantalla. Y muy bien, ya estamos en pantalla y vamos explicando rápidamente lo que son las voces de fondo. Las voces de fondo son aquellas que enfatizan frases o mensajes de la voz principal y pueden ser unas pocas palabras, gritos, susurros, etc, etc. Y para esto te muestro un ejemplo. Aquí tengo la voz principal, son estas dos capturas y esta es la voz de fondo. Puedes apreciar que nada más se dice en una sola cierta sección. Entonces vamos a escuchar. Aprendizaje, descubrimiento, dejar semillas, dejar cimientos, trascendencia a través del tiempo. Puedes ver que solamente repite lo último de una frase, pero también pueden agregar estos gritos o susurros. Ahora, ¿qué criterio vamos a tomar para mezclar? Las voces de fondo son aquellas que se generan para crear textura en las voces desde grabación. Entonces nosotros tenemos que enfatizar eso aún más, incluso nos tenemos que acatar a lo que dice la letra o la emoción del track. En este caso, la letra es un poco más íntima, un poco más oscura. Lo que vamos a hacer es crear estas texturas y aquí nos vamos a salir un poco de ese margen que nos dicen que las voces tienen que ir con tal tratamiento, ya que tenemos, reitero, que crear texturas y contrastes. Entonces vamos a empezar con ello. Recuerda que esto es solamente una guía en la cual tú puedes añadir, agregar, quitar lo que tú desees. Entonces vamos a empezar primeramente con la estructura de ganancia para que nuestros procesos trabajen mucho mejor. ¿Cómo se hace esto? Yo te recomiendo que tomes las partes más altas de la dinámica y lo dejes entre menos 12 y menos 18 alrededor de ese rango, ya que las partes más bajas obviamente no van a llegar a ese punto y nos vamos a asegurar de que todo el track esté equilibrado en ganancia. Por ejemplo aquí, Descubrimiento, Dejar cimientos, A través del tiempo, Puedes notarlo y esto va a hacer que los procesos suenen mucho mejor. Entonces, para esto vamos a utilizar en segunda instancia un filtro. Un filtro paso alto alrededor de 90 a 100 Hz. Esto nada más es para estar limpiando la voz y que los procesos que siguen entren mucho mejor. Descubrimiento, Dejar cimientos, A través del tiempo. Y de hecho puedes notar como que le da algo a pesar de que quita muy poco pero le agrega algo. Y esto es para quitar esa sección de frecuencias que no reproduce obviamente la voz. Posterior a ello, aquí es donde vamos a equilibrar la dinámica de la voz para que las partes bajas junto con las partes altas se igualen o se regulen. Entonces, ¿Cómo vamos a comprimir o cómo lo vamos a ajustar? Yo te recomiendo que seas agresivo entre comillas porque vamos a utilizar ratios altos un 7, 6 a 1. En este caso yo lo voy a poner un 6 a 1. Ataques rápidos entre 2 y 3 milisegundos. Liberación rápida entre 60 a 70 milisegundos. Pero la reducción solamente va a ser por la parte más alta de la voz para poderla regular. ¿Cuánto vamos a reducir? Yo te recomiendo que lo hagas oído y regules hasta que tu oído te diga, ya hay una reducción. Descubrimiento Dejar cimientos A través del tiempo Descubrimiento Dejar cimientos A través del tiempo Descubrimiento Dejar cimientos A través del tiempo Puedes notar que cuando desactivo el compresor la dinámica se siente como que sube y baja. Cuando lo activo la dinámica se siente fija. Eso es lo que queremos lograr. Pero como ya aumentamos lo que está por debajo, también aumentamos ese ruido de fondo que puede ser suspiros o ciertas cosas como Ese tipo de cosas, pues hay que eliminarlas con un gate. ¿Cómo lo hacemos? En FL Studio tenemos esta opción de aquí que dice noise gate. La ganancia la dejas todo hacia la izquierda y vamos a empezar a subir el threshold poco a poco. Descubrimiento Dejar cimientos Puedes notar que ahí corta mucho, entonces hay que bajar. Descubrimiento Dejar cimientos A través del tiempo Descubrimiento Dejar cimientos Listo, ya lo tenemos totalmente limpio y también puedes apreciar que el compresor reguló prácticamente la dinámica. Ahora el proceso que sigue fue que alineé las voces principales junto con estas voces de fondo para que vayan siempre igual y no tengan ese desfase, ya que esto puede ocurrir que se están grabando y no siempre dan al mismo tiempo. Entonces, si quieres aprender cómo alinear voces, ya tengo un video específico que va a aparecer aquí arriba. Simplemente fue para alinear la voz. Luego vamos a agregar un ecualizador y aquí ya vamos a entrar en la parte drástica donde mencioné que tenemos que crear contrastes. Recuerda que la voz suena totalmente a la líder. Vamos a escuchar Aprendizaje Descubrimiento Dejar semillas Dejar cimientos Ahora lo que voy a hacer es una ecualización drástica donde voy a cortar frecuencias con un filtro paso alto y un filtro paso bajo y voy a aumentar un poquito entre 1kHz y 4kHz para que el delay y reverb que vamos a agregar posteriormente tenga mayor impacto en esta sección. Vamos viendo Aprendizaje Descubrimiento Dejar semillas Dejar cimientos Trascendencia a través del tiempo Ya creamos un contraste distinto y aquí es donde también nos alejamos de ese marco teórico de que a la voz no le puedes hacer esto. Claro que se puede creando texturas. Luego le voy a agregar lo que es un wider que es un ensanchador estéreo gratuito que puedes descargar y voy a dejar aquí abajo. Lo que hago es que la voz principal está totalmente en medio y el wider lo que va a hacer es expandir para cuando entre la voz de fondo Abrace a la voz principal y está haciendo prácticamente eso para que lo abrace y se suene como más abierto. Vamos a ver Aprendizaje Descubrimiento Dejar semillas Dejar cimientos Trascendencia a través del tiempo Aprendizaje Descubrimiento Dejar semillas Dejar cimientos Trascendencia a través del tiempo Si tienes auriculares o monitores lo vas a escuchar en celular no se va a notar tanto pero eso es lo que va a hacer. Aplicando esto vamos a utilizar tres envíos pre fader. Reverf 1, 2 y un delay. Los vamos a hacer por envío pre fader que de igual forma si no sabes cómo se hacen voy a dejar un video aquí arriba. El primer reverb lo que hice fue en pre delay ajustarlo al tempo del track. El decaimiento si fui agresivo entre 5 a 6 milisegundos. También utilicé los filtros de lo que es el reverb alrededor de 500, 700 en las frecuencias bajas, frecuencias altas entre 4 y 6 kilohertz y damping bajarlo un poco para que no suene tan brilloso. Te recomiendo que el Dree lo dejes hasta abajo y el Wet lo dejes 100% para que suene de esta forma. Aprendizaje, descubrimiento Dejar semillas, dejar cimientos Trascendencia a través del tiempo Eso es lo que estamos creando con esta reverberación. Posterior a ello le agregué una ecualización en la cual le puse dos filtros, uno paso alto y uno paso bajo. Los puedes experimentar, este lo tiene alrededor de 200, este alrededor de 6 y una atenuación para que no se haga tan brillosa. Así suena sin la ecualización de la reverb. Aprendizaje, descubrimiento Dejar semillas, dejar cimientos Trascendencia a través del tiempo Más oscuro que es lo que buscábamos, una textura oscura. Ahora después de esto mucho ojo con la segunda reverb. La segunda reverb lo que vamos a utilizar es una reverberación totalmente en mono. Como ya creamos una imagen estéreo, ahora hay que tratar la señal mono. Pues voy a hacer una reverberación inversa. Una reverberación con un ambiente pequeño. Un decaimiento pequeño. Pre-delay totalmente en 0 milisegundos. Y si te fijas los cortes son diferentes para que suene de esta forma. Aprendizaje, descubrimiento Dejar semillas, dejar cimientos Trascendencia a través del tiempo Aprendizaje, descubrimiento Pueden notar que en medio llena mucho más y suena mucho más grande dejando una reverb larga abierta en el campo estéreo y una en mono cerrada. Luego vamos a agregar lo que es el delay. El delay lo vamos a hacer también por envío pre-fader. Vamos a agregar el delay de FL Studio que es este. Aquí en delay time te recomiendo que experimentes porque ya depende mucho cuánto haya grabado y qué es lo que quieras hacer. En este caso yo lo dejé en 4 de tiempo. Le hice un paneo ligero hacia la izquierda un 60% modo ping pong. El feedback level te recomiendo que también vayas ajustando a criterio. Mientras más feedback, más repeticiones va a haber. Mientras menos feedback, menos repeticiones. El filtro le va a añadir mucho, mucho carácter. Lo que va a hacer es que esas repeticiones se van a ir filtrando y va a sonar mucho mejor. Entonces yo aquí lo puse alrededor de 5 con resonancia. Feedback, distortion le añade esa sensación cruda que suene crujiente. Y el tono dejarlo hacia un poco inclinado a la izquierda para que sea más oscuro. El diffusion lo que hace es que el delay sí suena muy abierto, pero el diffusion hace que suene mucho más amplio y más difuminado de una forma más sutil. Y de esta forma así lo tengo ajustado y suena así. Ya lo tenemos. Ahora lo único que falta es ajustar los niveles. Lo voy a hacer en contexto. Voy a bajar todos los faders. Ya que estén abajo, lo único que voy a hacer es empezar por la voz de fondo primeramente. Ahí me gusta. Ahora voy a empezar con la reverb número 1. Aprendizaje, descubrimiento. Dejar semillas, dejar cimientos. Trascendencia a través del tiempo. Reverb número 2. Aprendizaje, descubrimiento. Dejar semillas, dejar cimientos. Trascendencia a través del tiempo. Aprendizaje, descubrimiento. Y delay. Aprendizaje, descubrimiento. Dejar semillas, dejar cimientos. Trascendencia a través del tiempo. Aprendizaje, descubrimiento. Dejar semillas, dejar cimientos. Trascendencia a través del tiempo. Aprendizaje, descubrimiento. Dejar semillas, dejar cimientos. Trascendencia a través del tiempo. Aprendizaje, descubrimiento. Dejar semillas, dejar cimientos. Puedes notar que cuando desactivo los efectos y las reverberaciones, el delay, la voz de fondo suena bien delgada, casi no se percibe, no tenemos textura. Y cuando activo todo, el track tiene un aura diferente. Suena más lleno, suena mucho más cálido. Tiene esas texturas que estamos buscando y deseando. Entonces, prácticamente para esto sirven las voces de fondo o las backbox para poder llenar mucho más el track que estás trabajando. Si eres nuevo y nunca habías aplicado esto, te recomiendo que lo hagas. Y si ya lo hacías, te recomiendo que empieces a generar más texturas y no tratarlo como si fuera una voz líder, sino, reitero, es textura y contrastes. Entonces, pues bueno, hasta aquí este video. Recuerda que si te gustó, comenta, deja un like, sígueme. Te toma muy poco tiempo y genera mucho impacto en el canal. También te comento que estoy ofreciendo servicios de mezcla, master, clases online, por si te interesan. Está mi correo y mi Instagram en descripción, los cuales me ayudan a mantener vivo este proyecto de los videos en YouTube. También las membresías del canal, donde está el botón unirse. Estas tienen videos exclusivos de mezcla, ingeniería en audio bastante optimizada y diversos temas más. Mezcla de género urbano de cero hasta mastering. Y bueno, solamente ingresa al botón unirse, membresía nivel oro y tienes todos estos videos. Ahora sí, sin más que decir, practica, estudia, trabaja y genera tu propio criterio, que es lo mejor. Ahora sí, nos vemos en otro video. ¡Gracias por ver el video!